Es una dulce Navi, Navi, Navidad En todos los corazones suenan las campanas de felicidad Donde tú vayas, llévate la Navidad Dale a todos tu cariño, es el mejor regalo que tú puedes dar La Navidad es para ti, la Navidad es para mí La Navidad es para todos, es una fiesta para compartir La Navidad es para ti, la Navidad es para mí La Navidad es un regalo que al mundo hace muy feliz Es una dulce Navi, Navi, Navidad En el cielo una paloma lleva un mensaje de amor y paz Donde tú quieras, lleva la felicidad Dale a todos un poquito y verás que mucho tú podrás lograr La Navidad es para ti, la Navidad es para mí La Navidad es para todos, es una fiesta para compartir La Navidad es para ti, la Navidad es para mí La Navidad es un regalo que al mundo hace muy feliz La Navidad, la Navidad Ay, qué feliz hoy en Navidad La, 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 la ¡La, la, la! ¡La, la, la! Esta noche es buena, 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 buena Esta noche es buena y nadie, nadie tiene pena Esta noche es buena, 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 buena Esta noche es buena y nadie, nadie tiene pena Vengo a cantarte una canción Escrita con la emoción Para esta noche es buena Y a todo aquel que quiera escuchar También lo invito a bailar Para esta noche es buena Esta noche es buena, 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 buena Esta noche es buena y nadie, nadie tiene pena Esta noche es buena, 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 buena Esta noche es buena y nadie, nadie tiene pena Vengo a cantarte una canción, escrita con la emoción Para esta noche buena Y a todo aquel que quiera escuchar, también lo invito a bailar Para esta noche buena, esta noche es buena, 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 buena Esta noche es buena y nadie, nadie tiene pena Esta noche es buena, 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 buena Esta noche es buena, buena y nadie, nadie tiene pena Esta noche en la cena, celebraremos una noche buena Compartiré con la familia en una fiesta sencilla Es una dulce Navi Navi Navidad En todos los corazones suenan las campanas de felicidad Donde tú vayas, llévate la Navidad Dale a todos tu cariño, es el mejor regalo que tú puedes dar La Navidad es para ti, la Navidad es para mí La Navidad es para todos, es una fiesta para compartir La Navidad es para ti, la Navidad es para mí La Navidad es un regalo que al mundo hace muy feliz Es una dulce Navi Navi Navidad En el cielo una paloma lleva un mensaje de amor y paz Donde tú quieras, lleva la felicidad Dale a todos un poquito y verás que mucho tú podrás lograr La Navidad es para ti, la Navidad es una fiesta para compartir La Navidad es para ti, la Navidad es para mí La Navidad es un regalo que al mundo hace muy feliz Esta noche es buena, 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 buena Esta noche es buena y nadie, nadie tiene pena Vengo a cantarte una canción, escrita con la emoción Para esta noche es buena Y a todo aquel que quiera escuchar, también lo invito a bailar Para esta noche es buena, 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 buena Esta noche es buena y nadie, nadie tiene pena Esta noche es buena, 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 buena Esta noche es buena y nadie, nadie tiene pena Vengo a cantarte una canción, escrita con la emoción Para esta noche es buena Y a todo aquel que quiera escuchar, también lo invito a bailar Para esta noche es buena, 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 buena Esta noche es buena y nadie, nadie tiene pena Esta noche es buena, 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 buena Esta noche es buena, buena y nadie, nadie tiene pena Esta noche es buena, 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 buena好好 Y nosotros con la smashta con la chica, haberld Poder actuar, lone, un viaje Y a todo aquel que quieren vender americanos Gracias por ver el video